¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy, gracias a la ayuda de Pau, del canal Diario de un Mir, en el que también hemos subido un vídeo y que os recomiendo que visitéis encarecidamente, os traemos al cubil la historia de uno de los descubrimientos científicos que revolucionaron la medicina y por extensión también el cuidado de la salud de los seres humanos. ¿Y de qué estamos hablando? Pues como habréis visto también en el título, sí, de esas inyecciones a las que todos hemos tenido miedo cuando fuimos chiquititos, las vacunas. Para contextualizar el primer paso para el descubrimiento de las mismas, hay que buscarlo en las observaciones que a principios del siglo XVIII hizo Lady Mary Wardley Montagu. Esta descubrió que los turcos otomanos, para intentar luchar contra la viruela, tenían la costumbre de inocularse la viruela vacuna, valga la redundancia. Esta, a pesar de las feroces críticas que tuvo que soportar, le pidió al doctor Charles Maitland que hiciese lo mismo con su hija sana de dos años. Y os preguntaréis por qué tomó esa decisión, si su hija no estaba enferma. Pues bien, lo hizo porque ella observó directamente cómo esta práctica conducía a un caso leve de viruela en el receptor, pero daba como resultado la protección e inmunización de la persona contra dicha enfermedad para el resto de su vida. Lamentablemente, esta práctica no fue aprobada por la comunidad médica de entonces y se abandonó hasta finales de siglo, cuando apareció la verdadera figura protagonista de todo este episodio, el médico rural inglés Edward Jenner, considerado padre de la inmunología moderna. Sin embargo, antes de seguir avanzando, quizás sea bueno hacerse una pregunta que parece obvia de contestar, pero cuya respuesta igual no es tan fácil de dar. ¿Qué es una vacuna realmente? ¿Sabríais explicarlo? Pues si os cuesta hacerlo, no os preocupéis. Pau, te toca. Hola Peter, ¿qué tal estás? Antes de todo, mira mamá, estoy en el cubil de Peter. Bueno, vamos a ver, vayamos al grano. Una vacuna es una preparación biológica que proporciona lo que en medicina llamamos una inmunidad adquirida a cierta enfermedad, es decir, algo que nos hace inmunes a padecer esta enfermedad. ¿Son microorganismos potencialmente nocivos que nos inyectamos en el cuerpo? No, la mayoría son microorganismos muertos o inactivados, es decir, que no te van a hacer absolutamente nada nocivo. Y algunos son atenuados, que es, como se dice en medicina, cuando se deja algo muy tonto para que pueda crearte el más mínimo daño. Eh, vale, esto queda claro, más o menos. Pero, ¿qué pasa a nivel celular? Nuestro sistema inmunitario, el que nos proporciona protección frente a cualquier agente que nos quiera hacer daño, reconoce a los agentes de la vacuna como extraños y los destruye. Y ahora es cuando viene la magia. Nuestro cuerpo recuerda a esos agentes con unas células que se llaman linfocitos T de memoria. Y así, si alguna vez en nuestra vida nos encontramos con algo para lo que ya somos inmunes, nuestras células ya han sido entrenadas para encontrar y neutralizar al enemigo. En resumidas cuentas, las vacunas son un entrenamiento para las fuerzas especiales de nuestro cuerpo. Bien, pues teniendo esto claro, gracias a Pau, llegamos al año 1796, momento de mayor extensión del virus de la viruela por todo el continente europeo. Y es aquí cuando Jenner, preocupado por la virulencia y mortalidad de esta enfermedad, se puso manos a la obra para intentar encontrar una cura a la misma. Para ello, se sirvió de las observaciones de Mary Montagu, de las que hablemos al principio, y se dio cuenta de que las mujeres recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una especie de viruela bovina por el contacto continuado con estos animales. Observando que todas ellas posteriormente no se contagiaban de la virula común, llegando a la conclusión de que la bovina era una variante leve de la mortífera viruela humana. Trabajando sobre este caso de inoculación, Jenner tomó una muestra de viruela bovina de la mano de la granjera Sarah Nelms e inoculó el fluido extraído a través de una inyección en el brazo del niño de 8 años llamado James Phipps. El pequeño mostró síntomas de la infección de viruela bovina sin que ésta se expusiese a la muerte del paciente. Mes y medio después, desde que el pequeño Phipps se recuperó de la enfermedad, el Dr. Jenner le inyectó al niño viruela humana, pero esta vez no mostró ningún tipo de síntoma o signo de la misma, dándose cuenta rápidamente que había hallado la vacuna contra la viruela. Para finalizar, cabe destacar que el camino abierto por Jenner dio paso a una segunda generación de investigadores médicos encabezados por el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur, cuyos descubrimientos tuvieron un peso capital en disciplinas como la propia química o la microbiología. Desde la aparición de la primera vacuna, esta técnica de lucha contra las enfermedades infecciosas se extendió rápidamente por toda Europa y por toda América, aunque sin oposición de algunos sectores sociales conservadores, como suele ser bastante común. Sirviendo de ejemplo el encabezado por el reverendo cristiano de Londres, Edmund Massey, que atacó las medidas sanitarias preventivas iniciadas tras los hallazgos de Jenner porque a su juicio atentaban directamente contra los designios divinos de Dios. Tristemente, hoy en día ha vuelto a resurgir cierto movimiento antivacunas acusando a las mismas de generar y provocar patologías o trastornos como el autismo en las personas, especialmente durante la infancia. Y esta tendencia es muy peligrosa, pues no es algo que deba tomarse la ligera y trivializarse. ¿Y por qué no debemos hacerlo? Pues Pau, de nuevo, os lo va a explicar desde un punto de vista mucho más preciso, el científico y el médico. Desafortunadamente, Peter, hay mucha desinformación y periodistas, por llamar de alguna manera sin formación médica y conocimientos básicos de ciencia, se dedican a promulgar algo que potencialmente puede diezmar la población. Y sí, estoy hablando, como bien ha dicho Peter, de los movimientos antivacunas. Quiero dejar claros tres puntos. Uno, las vacunas no causan autismo. El Bruno nació en el año 1998 con un señor llamado Wakefield, médico corrupto al que el Colegio General Médico Británico le retiró la licencia de médico acusándole de actuar de forma deshonesta y responsable. Wakefield hizo un estudio totalmente sesgado. Los pacientes seleccionados pertenecían a familias que ellos mismos se tildaban de antivacunas. Y la financiación provenía de un bufete de abogados que pretendía demandar a posteriori farmacéuticas que estaban criando las vacunas. Vamos, un tinglado de tres pares de narices. Fue el mayor escándalo médico de la historia de la medicina británica. En los años posteriores se han publicado cientos y cientos de artículos científicos con decenas de miles de niños estudiados y en ningún caso se ha observado tal observación. Porque, amigos míos, así es como funciona la ciencia. Tienes que poder demostrar tu hallazgo y que tus resultados sean replicables por otros científicos en diferentes partes del mundo. Segundo, y ya lo siento, Peter, pero es que he cogido carrerilla y esto es algo muy importante, las vacunas no están causando una epidemia de autismo. De hecho, ni tan siquiera existe eso. Para ser más exactos, deberíamos referirnos al autismo como trastorno del espectro autista. Lo que pasa es que ahora se diagnostican más casos, porque hasta hace unos años ni siquiera estaba contemplado en el DSM, que es el Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disorders. Fue en el año 1980 cuando se empezó el aerodotismo. Hasta aquel entonces a los niños los trataban como si tuvieran una variedad rara de esquizofrenia. Y por último, y quiero dejar esto muy muy claro, las vacunas salvan vidas. Gracias, Peter. Te devuelvo la palabra. Pues sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Pau. Aunque afortunadamente este tipo de movimientos son minoritarios, aunque nunca hay que bajar la guardia estando en mano de todos combatirlos con la propia evidencia científica. Y una vez dicho esto, ahora os toca a vosotros comentar y opinar. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais esta historia? Tenéis aquí debajo el cajón de comentarios como siempre para escribir lo que os apetezca y aportar vuestro granito de arena para enriquecer aún más esta pedazo de colaboración. Ha sido un placer tener en el Cubil a Pau, que tiene un canal con un contenido muy elaborado, riguroso y sobre todo interesante. Se merece que os paséis a conocerlo y os suscribáis. Sin olvidarme de repetiros que hemos subido otro vídeo allí mismo donde hablaremos de otro paso clave en la historia de la medicina. Así que si os interesa saber de qué se trata, ¡ea! Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os dejo los links por aquí debajo para que podáis acceder fácilmente a ese vídeo y nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil. Cuidaros mucho, un saludo a todos, aquí Peter. ¡Chao!